¡Le guisamos! ¡Gol! ¡Dizandro López! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arsenal es el campeón del fútbol argentino! El campeón del torneo clausura contra el campeón de la Copa más federal. Soñé tanto, lo soñamos tanto, nosotros, nuestra familia, que son los que están en la buena y con la mala, que hago lo que sea, no me importa. Clemente, mirá Clemente, mirá lo que yo, Clemente, 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 ¡esto qué es! ¡Gol! ¡Bien, tri! ¡Gol! Se enfrentan en la Supercopa Argentina. Boca, Arsenal, un partido para un supercampeón. Vígilo este miércoles a las 20.15 por la TV Pública Digital.